¡Liz! 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 No sé si vuelva a verte después, no, no sé qué detenida será si me muero a sueldo y no sé que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, tópico, compasión y piedad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad. La historia que este amor se escribió para la eternidad.